¡Te quiero! Co, 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 corazones contentos, co, 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 corazones al viento Co, 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 corazones sin miedo, que te gritan ¡Te quiero! Que, 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 que se pude las manos, que, 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 que te sientas mi mano Que, 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 no te mandas nunca para vos mi corazón Para vos mi corazón Para vos mi corazón Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no tengas el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida Ella sabía, ella sabía, ella sabía, ella sabía, ella sabía, ella sabía ¡Señorita Delfina! ¿Dónde está mi señora? ¡Señorita Delfina! ¿Dónde está mi reina? ¡De tus castillos estoy cansada Y de tu vida no quiero nada Ya tus calices no me hacen falta Yo quiero amor no solo palabra De tus castillos estoy cansada Y de tu vida no quiero nada Son tus promesas, monedas, falsas Y mi condena no ves si basta ¡Ay! 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 Te siento en ese beso que no fue Te siento en las ausencias Te siento en los escombros de este amor Que me llenó de pena Te siento en el olvido Te siento en mi recuerdo Te siento en cada parte Te siento en todo el cuerpo Te siento en cada parte Bailando conmigo y con tus amigos La fiesta está buena Las penas afuera ¡Eso! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que la vida se va! ¡Ay! 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 ¡Que la vida se va! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que la vida se va! ¡Ay! 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 ¡Que la vida se va! Gracias chicos, muchísimas gracias Divino, hicieron un popurrí de sus canciones Gracias, venga Florencia Floricienta ¿Cómo te va mi amor? Bien, todo bien Ay, querida, pero la están rompiendo Por suerte Qué maravilla ¿Terminás cansada o no en el teatro? Sí, ¿no? Sí, sí, termino cansada pero contenta Contenta, es una felicidad Estás pasando un momento, Florencia, increíble Increíble Y me acabo de enterar, porque yo la verdad que no sabía Que estás de novia con Guido Casca ¿Qué dices? Ay, hace seis años, Susana ¿En serio? Me acabo de enterar, me dice, escuchame ¿Seis años? ¿Seis años? No, entonces tengo que... Pero cómo, si yo recién leí, le dije A Mujano, pero está de novia con Guido Casca Sí Ay, bueno Nada, estaremos en las perlas de este viernes Oye, me encanta eso ¿Cómo se conoce? Me encanta la pareja Por eso te parece Trabajando nos conocimos No, en realidad nos conocimos en el estreno de una película que yo hice Que vino un amor a decirme Me encantó lo que hiciste Yo le dije a mi mamá, qué divino este chico, qué amoroso Es muy simpático, es muy adorable Es educadísimo Muy educado, divino Él te puede decir cuál película era El Faro El Faro Sí Ahí está Yo no puedo creer que vos hayas pensado Que yo no quería aprovechar Ay, qué chiquitita Chicos, él era ciego y ahí se enamoró de mí, qué horror Gracias por la fiesta Lo hacía falta Los dos son los nenes Y ahí ya se enamoró Bueno, basta, es un horror No Ay, qué... ¿Besos hubo? Sí, por supuesto Pero en la French Ah, no, en la French, no Bueno, entonces, ahí fue Ay, así nos enamoramos Así se enamoró Pero entonces, él fue y te dijo, estuviste brutal Sí, después nos volvimos a encontrar en verano del 98 Y ahí empezamos a salir Ay, qué genial, me encanta O sea que estás contenta con el éxito que está también teniendo él Sí Ah, le va a brujales divinos Me encanta, soy su fan número uno Bueno, y hiciste tres películas importantes en Florencia, ¿no? El Faro Sí, Déjala correr Me falta una Yo tenía tres en la... bueno Pues, no, yo tengo una memoria malísima Yo tengo tres en la data Ah, no, y una que se llama Mala Época Que es un largo constituido por cuatro cortos Y yo estaba en uno de los cortos En uno Y ahora, con este éxito en la tele ¿Qué te gusta más? El teatro, el cine, la tele A mí me gusta actuar En realidad, no importa en dónde O sea, creo que cada una de las cosas tiene su magia y su encanto Y me encanta el teatro y la adrenalina que recibís Y sobre todo si es musical Con los chicos, que siempre estuviste esa onda impresionante Sí, siempre me encantaron Con los chicos Siempre era la que cuidaba a todos mis primos Y me encantaba La madraza Me encantan los chicos, sí, me encantan Me divertían muchísimo Pero nunca me imaginé que podía llegar a tener ese filín así Sin estar directamente con ellos Como a través, digamos, de la pantalla De la pantalla y ahora, bueno, en el teatro Florencia, la verdad ¿Qué es lo que más te haya impactado que te dijo un chiquitito, un chico? Algo, no sé Es que quería que sea la mamá ¿En serio? Ay, mi amor No, para mí divino, pero para la madre un espanto, imagínate Ah, claro ¿Estaba con la mamá el chico? Sí, no, en realidad me lo contó la madre Pero no, quería que las dos seamos sus mamás Ay, mi amor Pero era lo máximo que él te podía decir Sí, escucha Mi vida Hoy me te gustaría casarte y tener hijos Lo pensaron con Guido Sí, sí, soy re Susanita Me encanta Total Familiera, con chicos Sí, quiero tener 7.000 hijos Una familia numerosa, con una mesa grande Con mesa de domingos Todos comiendo fideos Muy campanela y total Y los dos, Guido, también Sí, sí, también ¿Y cuándo lo van a hacer? Ahora tienen que estar No, sí, en algún momento, escúchame Están los planes Están los planes casarse Claro Pero cuando no está pasando un momento así también En esta carrera que es tan difícil Decís, ay No, bueno, pero mientras estén los planes y el proyecto Y esté todo dado para eso No, no importa en realidad ¿Los dos tienen familia así numerosa o no? Yo, nosotros somos dos Mi hermana y yo Ellos son cinco Ellos así que sí Ah, bueno, ellos son más ¿Y vas a la casa de ellos y con el comer Los fideos y todo eso? Todo, todo, Susana hace unos fideos Que te morís Con la pasta linda Sí Te morís Ay, que la pasta linda la maquinita La cosa es Sí, genial Sí Ay, me encanta Me encanta, me encanta Bueno, y O sea, ¿hasta cuándo van a seguir? Porque empezaron ustedes antes de las vacaciones Sí Empezamos hace más o menos un mes y medio En el Gran Rex Y ahora seguimos todas las vacaciones Hasta Agosto No, no sabemos No sabemos En realidad Porque la verdad que no hay una entrada Y es No No, por suerte El Rex, viste que tiene 3.000 localidades Es muy impresionante Yo le quiero agradecer a tu elenco también Que tenía Sí Gente importantísima Lo vive ahí Esteban Prolo Bueno, todos los que trajeron Divinos Pero como eran tantos Yo dije, bueno, hablo un poquito con ella Porque te quería felicitar por todo lo que te está pasando, Flor Que es bárbaro Muchísimas gracias Bárbaro Me tengo que ir al corte Porque al mazón se tenemos que entregar Y en un minuto está la votación De la búsqueda del hombre ideal No mire vos ¿Es celoso, Guido, o no? No, no ¿Cómo no? No sé, me disimula, me parece Ay, mi amor ¿Y vos? Yo sí Ah, sí ¿La acendí o no? No, no Pero soy una celosa tranquila Si a cambio de canal Si lo veo así En un beso o algo así Ay, mi amor Nunca jamás le digo nada a él Porque los dos sabemos que ese Pero no me da cosa Y sí, claro No, por supuesto Ay, qué Eso Es molesto tener un novio, ¿no? Sí Ay, qué veces Pero yo también Es parte del trabajo Claro Así que lo entiendo Pero visceralmente no lo puedo Claro, claro Claro, claro Ay, mi amor Gracias por haber venido Florencia De verdad Muchísima Ella viene a presentar su nuevo CD Ni, ni, arriba a las ilusiones Florencia Bertotti Arriesgate Es el momento de intentar No esperes más Que nadie ocupa tu lugar Tu lugar Arriesgate Es el momento de intentar No esperes más Si alcanzamos más estrellas La vida es más verdad Escúchame una cosita Ahora te voy a explicar No mires para otro lado Mírame fijo para empezar A mí me gustan las cosas con sal Que no lastimen Que sean de verdad Que no me aburran Y me hagan soñar Que tengan ritmo Hip hop Cha, cha, cha Esta en mi casa No quiero pelear Con zapatillas Me gusta bailar Con hora mala No llegas hasta acá No, no, milady Este no es tu lugar Tus intenciones A mí no me van Ya me di cuenta De cuál es tu plan Eso no sea Tus intenciones A mí no me van Aquí en mi mundo No vale engañar Eso no se hace Ah, ah, uh Entonces llegaste vos Con tus aires de Señor Y sin pedirme permiso Me robaste el corazón Porque en un solo rincón Sin invadir con tu olor Me tocaste y ya sabías Que en tus redes yo caía No te importa Que me muera de dolor Que te mire y sienta Que hoy sos El hombre de mi vida No te importa Y ya no te importa Y ya no lo niegues Vas Pues no me puedo respirar Nadie cura mis heridas Nadie es su amor Extrañando tus besos Y pensando solo en eso Que no me dejo olvidar Que esta es mi vida Extrañando los días De los que me querían Y yo era tu amor No te importa Que me muera de dolor Que te mire y sienta Que hoy sos Que el hombre de mi vida No te importa Y ya no lo niegues Vas Pues no me puedes cuidar Nadie cura mis heridas Nadie es más Nadie es más Cualquier Ah 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 Oh yeah Oh ah 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 yeah Me encantaría que comienza Una nueva aventura Te espero Oh Y poisonous de sorpresas No te pierdas esta fiesta Oh oh Hay un ratón bien ampliito y la tenéis que recibir No hay un día, llamo otra vida para mi vida Arriba las ilusiones, abajo las distorsiones Tomémonos de las manos, y todos somos hermanos Menos en mil colores, la piel en la que vivimos Menos en mil colores, y todos somos hermanos Tomémonos de las manos, y todos somos hermanos Muy bien, la pena